¡Suscríbete al canal! 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 ¿cómo se llama? la letra de la música para entender que China es lo que está diciendo y no me imagino gente que aquí en la iglesia nos canta no me imagino qué será lo que se canta en su casa no me imagino o sea me imagino estoy siendo sarcástico ¿ustedes piensan que nosotros venimos a jugar a la iglesia? estás equivocado hay mayor carga sobre tu vida porque estás expuesto a la verdad es como el abogado que conoce la ley y él es un responsable de que la ley sea bien interpretada y si él infringe la ley mayor responsabilidad hay en la aplicación de los castigos y la condena porque él es un prevaricador a sabiendas lo hace no estamos haciendo un show gente estamos delante del trono de Dios estamos delante del trono de Dios no solamente aquí en el templo todo el tiempo que estás bailando donde estás bailando que estás cantando cuando salís de este salón si hermanos amén espero que lo puedan tomar con amor mi deseo que se sientan amados no es así romanos 8.1 los que estamos en Cristo Jesús sobre nosotros no obra ninguna condenación dice la Biblia amén un amén por lo menos aleluya conociendo a Dios decirle a que está a tu lado ojalá que salgas enamorado ojalá que salgas enamorada decirle ruego Espíritu Santo de tu intervención soy tan inútil para poder hacer esto pero eres tu Dios sobre toda tu creación apelo a tu presencia sobre la vida de los escogidos y sobre mi vida como un recipiente como un vaso como una simple herramienta sin ti no soy nada en el nombre de Jesús pongo delante tuyo esta palabra para que sea de bendición para mis hermanos conociendo a Dios bueno voy a hablar de cuatro cuatro aristas que después se van a desarrollar sobre cuestiones que en la escuela bíblica las van a poder profundizar mucho más acá en 40 minutos no lo vamos a poder hacer ya tengo prácticamente hasta 30 minutos lo que tengo verdad para poder exponerlo pero en la escuela bíblica van a poder profundizar va a ser como un momento donde en verdad vas a poder salir con esa persona convivir con esa persona es casado ¿a dónde quiero llevarte? comencé a vivir con mi mujer mi esposa Luz Marina la mamá de mis dos hijas cuando nuestra relación era así esporádica nos encontrábamos yo no podía ver todo lo que ella tenía dentro de su corazón porque cuando es esporádico uno atiende la circunstancia uno trata de hacer que ese momento sea agradable habla las cosas que conviene hace las cosas que conviene estoy hablando en la relación de todo ser humano es un cortejo salimos para pasarla bien me explico cuando uno viene a la iglesia viene porque la quiere pasar bien quiere un momento espiritual toda esa historia haciendo la analogía o la comparación entre los dos eventos nuestro romance vertical y también nuestro romance horizontal pero cuando yo me fui a vivir con Luma papá querido mamá querida cambió totalmente mi perspectiva había sido levanta y levanta bien la voz yo le dije a ella vos si en tu época había servicio militar para mujeres ahora sabemos que vos hubieses sido fácilmente coronel o general ibas a llegar ibas a romper todos los esquemas porque acá en casa mínimo sos sargento le dije mínimo hermana hermano era difícil estar con ella era realmente complejo difícil porque y no voy a exponer todo lo dificultoso que fue nuestro proceso de someternos ambos al señor pero veníamos de dos mundos yo ya expliqué eso yo venía de una casa tampoco digo que esto esté bien donde había un patriarcado donde te puedo resumir con esta expresión de mi abuelita mi abuelita decía o me hago capilla en té en la catedral no sé si me explico yo soy la oficial que me importa lo que él haga lejos del lugar oficial donde a él se le conoce como don fulano pero mi esposa Luz Marina venía de otro contexto venía de un contexto donde no había hombre mi esposa tiene un solo apellido ella creció sin la figura del varón y cuando digo sin la figura del varón no es que no había varón uno crece enojado con el varón porque uno necesita a papá necesita él le pedía permiso a un tío que ni siquiera era su tío le pedía permiso para poder decirle papá y todo eso genera una carencia y esa carencia con el tiempo se convierte en herida y con el tiempo esa herida es una amargura que genera un odio una anima aversión porque piensan que hay tantas chicas con pañuelos verdes es falta de papá Luz Marina si no hubiese llegado a los pies de Cristo hubiese tenido también un pañuelo verde y todo lo que ustedes saben no sé si saben la figura me refiero a todas estas chicas jovencitas que salen a la calle pidiendo que se libere el aborto y que es una libertad y todo eso no hace falta que le explique está en las noticias lo pueden ver y son jovencitas que están moviendo los estratos legales de las naciones específicamente la Argentina mueve un congreso de una nación y les hace poner a gente que ni siquiera está de acuerdo por toda la presión social les hace poner votos a favor a ese nivel llega la carencia en el corazón de la gente cuando no hay un hombre verdadero en medio de su hogar pero bueno eso yo lo hice solamente para poder describirle lo difícil que era la convivencia con Luz Marina porque teníamos dos ambientes dos educaciones dos historias distintas en las cuales nosotros nos habíamos desarrollado hasta antes de encontrarnos cuando vos te desarrollas teniendo una percepción una idea equivocada una educación que no es conforme a la Biblia que no es real según Dios y querés venir a vivir con Él en verdad que vas a tener problemas en verdad que vas a tener problemas por eso Jesús dijo gente mi carga no es pesada lo que yo le pido que a ustedes lo hagan con obediencia no es difícil verdad mi yugo es fácil ligera mi carga aprendan de mí soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma hay gente que sale más cargada de la iglesia porque no está enamorada porque no sabe quién es en verdad su Dios y cree que Dios tiene que estar como un mozo que se sirve ahora señorita que se sirve ahora señor recuerdan como se presentó Pablo esclavo pero con un gozo que es difícil de explicar él no lo podía explicar y las escrituras utilizan la vida de estas personas y de otra gente también que están en lo que es la historia del cristianismo haciendo cosas que son difíciles de comprender para nosotros gente que estamos sobre alimentada sobre estimulada sobre confortada ensimismada y teniendo ideas falsas de quién es Dios la forma que vas a conocer a Dios la puerta la única que vas a abrir y vas a poder encontrarte con Dios es su hijo Jesús y me voy un poquitito más adelante hacia hacia lo que va a ser la parte de los atributos de Dios y a quien Jesús le quiera abrir para conocerlo leo el pasaje donde sustento esta primera enseñanza que está en en Mateo capítulo 11 versículo 27 todas las cosas me fueron entregadas dice el señor me fueron entregadas por mi padre está hablando Jesús Mateo 11 27 y nadie conoce al hijo está con mayúsculas el unigénito de Dios repito el unigénito Jesús es el único hijo de Dios en lo que implica deidad pero él es el primogénito de entre muchos hermanos en lo que implica la resurrección la participación de la naturaleza divina que se nos es impartida por la fe repito por la fe a quien Jesús se la quiera enseñar es una soberanía divina hay dos líneas en las sagradas escrituras la de la soberanía de Dios como un papá y una mamá que dicen nos juntamos hacemos el amor y traemos hijos la criatura no tiene participación soberanía del que engendra Dios pero hay una soberanía perdón hay otra línea que es la responsabilidad del ser humano que también está descrita en la sagrada escritura porque nosotros si solamente nos quedamos con esta línea de la vida del ser humano vamos a decir yo lo nací para perdición justificando porque no quiere poner un juez poniéndole la culpa otra vez a Dios de toda su podredumbre y bueno Dios no me quiere no 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 está la línea de la soberanía de Dios pero está también la línea de la responsabilidad humana cuando oigas su voz no endurezcas tu corazón acercaos a Dios y él se acercará a vosotros tampoco podemos predicar solamente esta línea porque si no es todo yo luego me acerqué yo luego busqué Dios luego cómo va a estar sin mis dos y un hombre cómo Dios va a prescindir de semejante siervo no 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 es todo soberanía de Dios que yo le haya respondido pero seremos juzgados según como hemos respondido de eso quiero hablar cómo se junta eso para que conozcamos al Dios que la Biblia revela para que no tengamos ideas equivocadas Jesús dijo todo le fue entregado al Padre del Padre digo bien a Él y nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie al Padre conoce ni al Padre le digo bien conoce a alguno sino al Hijo atiendan lo que dice después de esta coma y aquel a quien el Hijo lo quiera así conmigo revelar que le conozcas a Dios solamente va a ser posible por medio de Jesucristo no es un hombre más no es una religión de las tantas es el único camino es el único que tiene el derecho la potestad y la decisión de revelar al único y verdadero Dios al Padre Eterno el Hacedor de todas las cosas bueno la forma en la cual hoy porque nosotros ya no caminamos con Jesucristo Él ya es parte de la historia ¿verdad? y cuando digo parte de la historia vuelvo a decir algo en fácil por favor vengan a las escuelas bíblicas porque yo no puedo hablar de todo esto va a haber uno de los módulos de la escuela bíblica donde se va a hablar también de la confiabilidad de la palabra entre los libros históricos digo haciendo la rigurosidad con la cual se tiene que medir juzgar si algo es confiable en literatura literatura simple literatura entendiendo las evidencias también externas al mismo libro que existen no hay otro libro como la Biblia no hubo ni ya va a poder haber porque las cosas que pasaron ya fueron es único Jesús dijo en relación a la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parecen que ellas que en ellas tenéis la vida eterna atiendan lo que dice acá y ellas son las que dan testimonio de mí ¿entienden el hilo? ¿querés acercarte a Dios? ¿querés conocerlo? la puerta de Jesús cuando vos abrís la puerta que es Jesús Jesús es la palabra Jesús es el verbo Juan capítulo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios el verbo era Dios y esa palabra se hizo carne ¿querés conocerle a Dios? la Biblia no hay otra forma hay una soberanía de Dios me encanta me encanta porque se sucede en eventos abro un pequeño paréntesis se sucede en eventos si vos googleas musulmanes que se convierten en el cristianismo de manera no sé cómo puede buscar porque tienen sus títulos pero si pones así como te estoy diciendo gente de la religión musulmana que se convierte en el cristianismo de una manera sobrenatural y hay gente que le visita al Señor yo conocí un caso así que se fue un predicador un hermano del Brasil y que literalmente literalmente este era un yihadista no me acuerdo de cuál de las organizaciones nadie tomó ofensa no es una guerra de religión lo que estoy haciendo esto es un llamado de la oscuridad a la luz de la muerte a la vida es la predicación de Jesús y él se iba literalmente con su arma y había cristianos que estaban persiguiendo y el Espíritu de Dios literalmente le dijo detente y ahora formá la fila con ellos no podía entender ahora te le unís a ellos no podía entender no sabía nada del cristianismo y comenzó a través de esa gente te resumo la historia comenzó a través de esa gente a acercarse a los cristianos por supuesto que ellos no se reunían así como nosotros que te podés bajar de tu lindo vehículo o de tu colectivo venía de tu casa tranquilo y venía acá en la reunión nadie te va a estar poniendo un arma o secuestrándote aquí en Paraguay cuando este hermano se va en un país fronterizo ahí con Israel se va este hermano acá de Brasil había un un hermano que miraba cada rato así la puerta cada rato la puerta así y le intrigaba eso y se acercaba al pastor ¿qué le pasa a ese hombre? ¿por qué cada rato mira la puerta? y ustedes saben la introducción de la historia que este paréntesis de este paréntesis que había abierto era esa persona le dijo acércate y pregúntale y le comentó cómo él se convirtió y tenía miedo porque él sabía que el Islam dice que lo que apostatan los que reniegan de la fe islámica literalmente no hay opción B es muerte no hay opción B los apóstatas los infieles la sentencia es morir a la familia le conviene para que toda la pena no venga sobre ellos literalmente la familia baja lo del rango social es que el propio padre o la madre le tengan que entregar los hermanos si los padres no se ponen las pilas entre comillas utilizo esos términos parecen poco serios para lo que estoy expresando pero le tienen que literalmente entregar y si lo matan ahí salvan el honor familiar si no lo hacen toda la familia queda expuesta a muerte hay mucha presión no te convertías así nomás y después hay muchísimo y ahí me agarro justito es Juan 14 6 dice cuando Jesús habla en relación al mismo entre esos tantos yo soy que podemos encontrar en el evangelio de Juan él dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene haciéndose uno con el padre parece una mala expresión en esa porción del evangelio de Juan pero dice nadie viene al padre sino por mí y porque nombro ese Juan 14 6 porque en Apocalipsis 14 6 dice y visto Juan el ángel de Jehová con el evangelio eterno de la salvación para ser predicado a toda tribu a toda nación si no estoy recordando mal pero es un evento espiritual literalmente no estaba un predicador ahí para que le diga ahora vos te entregas a Cristo salí de la formación acá de los yihadistas y te pasas a la formación del Señor porque Él murió por vos en la cruz te ama y tiene un plan nuevo para tu vida no hubo un predicador así y Dios lo hizo pero cierro ese paréntesis la forma que quiere Dios la forma que le agrada a Dios es que la gente se salve por medio de la locura de la predicación o sea vos y yo estamos comprometidos con ese mensaje pero vos y yo tenemos que saber a quien predicamos para poder predicarlo correctamente para que la gente no entre en una decepción porque le proponemos una cosa y cuando quiere seguir a Dios y se encuentra que seguirlo a Dios implica más cosas que las que le habíamos propuesto la gente termina en una decepción si van a ver eventos sobrenaturales porque no se olviden la vía tiene un carril que es soberanía pero hay otra vía donde nos encontramos vos y yo los que hemos respondido a este llamado Dios dice me seréis testigos ¿saben que palabra está ahí en el griego cuando dice testigo? es la palabra de la cual procede un término para nuestro español mártir antes de decir yo voy a testificar a Jesús significaba yo voy a morir por Jesús martireo ahora te hablan mal tu compañero te ponen así carita fea en el facebook o en tu red social y vos decís que lo que sacas la metralladora vos decís que sos yihadista hijos de ira generación de víboras tenés los versículos ahí para aplicar tu ira no hermanos Dios no envió a su hijo a condenar al mundo sino para que seas salvo por medio de él esa salvación con la cual fuiste abrazado ese es tu trabajo ese abrazo de perdón digo con el cual fuiste abrazado ese es tu trabajo esa es nuestra misión entonces lo conocemos a Dios por medio de Jesucristo lo conocemos a Dios por medio de la palabra hermanos lo conocemos a Dios según la actitud repito actitud no aptitud no es que es un que vos estás apto que vos tenés una capacidad no la forma en la cual predispones tu alma tu mente actitud actitud con C humildad leo la porción de la palabra porque acá quiero sustentar esto está en el déjenme Mateo capítulo 5 versículo 8 bienaventurados los limpios de corazón ellos verán a Dios con que limpiará el ser humano con que el joven salmo 119 limpiará su camino enderezará su vereda con que con obedecer con guardar con hacer lo que la Biblia lo que la palabra dice como vos limpias tu manera de entender la vida por medio de la Biblia un cristiano le puede decir a su compañero si ustedes se aman ustedes van a ser felices para siempre no importa lo que diga la gente no importa porque vos sos un varón que le amas a este otro varón y es amor no estoy haciendo burla delante de Dios es demasiado responsabilidad subirme aquí lo estoy haciendo por amor para que entendamos lo que nos está pasando se está montando el escenario para que se surva el inico y la gente le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno tenés que pararte en amor y decirle primero los biológicamente nunca van a ser padres de algo que de ustedes pueden manipular el esperma buscar el óvulo de una mujer y poner como hizo Ricky Martin y pero ¿qué le vas a decir a tu hijo? agarramos el óvulo de una mujer ahí le metimos una de la esperma de este que es tu papá y de otro yo y jugamos toda una cuestión no es horrible hacerle eso a un niño es horrible hacerle eso ¿dónde está esa mujer? no el contrato de invierta de alquiler nunca le vamos a poder conocer ni yo no sé quién es es horrible y ponerle dos hombres ahí barbudo no estoy haciendo burla que nunca pudieron darle su pecho ni respirar su aroma ni oír el timbre de la voz que es algo delicioso hay una porción donde Dios dice como la gallina bajo sus alas a sus polluelos no dice como el gallo hay una necesidad ahí que tiene que ser impartida es muy cruel hacerle eso a la gente pero si nosotros no estamos parados sobre la roca si nosotros verdaderamente no estamos enamorados de Dios nos va a importar más la comprensión la aceptación o el amor que tiene la gente y eso no es amor es un desamor es un despropósito es una falta absoluta de amor genuino porque los estamos enviando al error y si decimos hay un cielo hermanos la Biblia dice también hay un infierno como no entendemos que tenemos que ser verdaderos rescatados para poder rescatar no hay otra forma yo no conozco otra forma hermanos mi mente mi filosofía de vida estaba totalmente de acuerdo también con todo lo que hoy estoy profesando en contra es el espíritu del Señor que está sobre nosotros el que nos hace comprender y actuar en amor creí por eso hablé por eso actué dice la palabra no te puedes quedar callado porque te puedes llegar a enfriar de una manera muy grave es lo que la Biblia dice tibio los tibios Dios los vomitará de su boca bienaventurados los limpios de corazón esa gente ve a Dios y necesitamos ver a Dios para poder guiar a otros a Dios a quienes hemos conocido también la otra forma es de conocer a Dios por medio de la creación porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo romanos 1 22 saben que está diciendo esta porción de las escrituras dice no hay ateos lo que hay es gente que quiere quitar a Dios como juez de sobre sus vidas no hay ateos hay gente que se revela contra Dios porque ni siquiera no es necesario guiar a la escritura a medida que avanza la ciencia un hombre sincero con su conciencia son deístas el mayor ateo el papa de los ateos se me fue un poco su nombre porque justo me vino pero no es que se volvió cristiano él se volvió deísta ¿verdad? que es lo que quiere decir eso tanto lee investiga que él entiende que hay una inteligencia detrás de todo lo que existe o cuando agarran la hoja a un árbol y se lleva a un laboratorio ve que eso tiene un ADN o sea tiene un código tiene un diseño hay una inteligencia es lo que Pablo dijo hace dos mil años atrás te repito Romanos capítulo 1 versículo 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y de edad se hacen claramente visibles desde la creación tenemos que seguir avanzando hacia Dios porque no es suficiente entender que tiene un diseño en la planta del animal tu existencia tenés que golpear la puerta que se llama Jesús ingresar por ahí por medio de las sagradas escrituras con un corazón que se pone de acuerdo con Dios ¿para qué? para que puedas avanzar porque si él dice que es pecado vos no podés los de limpio corazón si él dice mentira está mal mi hija mi hijo ya está bien no está fornicando pero te seguí masturbando seguí viendo pornografía está mal eso es egocéntrico vos tenés toda esa virtud varonil para volcarte en amor en servicio es una administración tu cuerpo tu cuerpo es para tu esposa para tu compañera de pacto y vos te pones de acuerdo y vos vas avanzando vos vas avanzando vos vas activando vos vas conociendo a Dios y cuando vos vas avanzando sobre la obediencia de la palabra vos comenzás a tener tus experiencias con él por eso que podemos cometer parece como una arrogancia hermanos cuando decimos los cristianos me dijo Dios la pregamos decime hermanos sino arrogante el creador de los cielos y la tierra el que conoce al infinito de las estrellas en la galaxia a cada una por su nombre el que sabe el inicio y el final de nuestros días con él nosotros hablamos avancemos cuando se busca conocer a Dios es vital es vital entender exactamente qué significa conocer conocer a Dios está determinado de las expectativas que están en tu corazón y de la actitud como habíamos dicho en cómo vos te acercás a la palabra hay gente que se acerca a la Biblia para refutarla su mente está torcida el apóstol Pedro dice tuercen las escrituras pero lo hacen porque su condición es de extravía para su propio perjuicio lo hacen escuchaba en un programa de radio gente que estaba blasfemando contra Dios este que dicen que es un Dios de amor y después dice tomen la espada que yo vine a traer guerra ese es Dios de amor y ahí nomás un poquitito continuaba leyendo el contexto porque un texto fuera del contexto se convierte en un pretexto si leía todo el contexto le va a poder ver perfectamente a Jesús diciéndole Pedro guarda la espada el que a hierro mata a hierro muere o Pablo su apóstol diciendo nuestra lucha no es contra carne ni sangre no es contra la gente nuestra lucha es espiritual las armas de nuestras milicias son espirituales cubrir nuestros pensamientos con la salvación que se ganó en la cruz cubrir nuestras emociones como una coraza entendiendo que si estamos justificados no es que seamos los mejores Cristo es nuestra justicia ceñirnos con la verdad avanzar en el evangelio levantar el escudo de la fe y la espada del espíritu que es el arma de avance la espada que es la palabra en favor de los oyentes hablar siempre con gracia en favor del que te oye no vaya a querer hacerte más inteligente que Dios no vaya a querer poner en tu boca palabras rebuscadas para tratar de conquistar tu adictorio no hay poder mayor que las sagradas escrituras tu carácter es tu ADN espiritual de ahí procedes de ahí naciste si en verdad creíste pero lo tenés que tenés que acercarte para conocer a Dios con una con una actitud correcta en tu corazón es fundamental también es fundamental saber que Dios es el mismo al mismo leo bien al mismo tiempo Él es insumable no lo vamos a poder comprender todo en esta vida la Biblia misma nos advierte de esto las escrituras enseñan que podemos tener un conocimiento verdadero y personal por eso decimos la salvación es algo personal es algo personal un conocimiento verdadero y personal de Dios pero eso no significa que alguna vez le llegaremos a comprender así de una manera total y absoluta es imposible nunca nunca hermanos podremos comprender plenamente a Dios y vamos a hablar de esto fíjense lo que dice ya la sagrada escritura advirtiendo en relación a esto que les estoy diciendo para que no peleen en su mente no peleen en su mente en relación a querer cuestiones que no están al alcance por la limitación de nuestra existencia limitación que ya está lo delimitada valga la redundancia a que somos finitos y a que estamos caídos pero Dios se nos quiso revelar a pesar de esas condiciones Salmos 145 versículo 3 dice grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable no vas a poder entender todo lo que implica la grandeza de Dios otro pasaje lo que es la tecnología hermano ya no veo más así bien le quise aplicar así a mi Biblia acá sí le apliqué así con medito quise agrandar la letra pero eso se queda entre nosotros esa parte hay que editar y se quedó igual la letra y me di cuenta que no estaba en mi dispositivo porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice Dios como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que los vuestros y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 para los que están tomando nota o están ojeando su Biblia vayan a Romanos capítulo 11 les leo el versículo 33 y 34 atiendan como exalta el apóstol Pablo este siervo del Señor que tuvo revelaciones que ni siquiera son posibles de explicar como eso te traigo así como no pudo explicar por ejemplo cuando cuando Juan dice en Apocalipsis las potencias del aire fueron conmovidas cuántas cosas hoy nosotros potencias estamos hablando algo que tiene poder cuántas cosas hoy nosotros tenemos en el aire que pueden ser conmovidas aviones misiles estaciones espaciales y cuántas cosas que estamos avanzando que en aquel tiempo no podía expresarse es como de repente que no sé le traigas a no sé a a esos reyes aztecas o mayas que tenían mucho poder y le traigas en este tiempo y se vaya en el aeropuerto Silvio Petirosi y ve un avión y después le devolver a su tierra donde ni siquiera había ningún motor ni nada nada todavía existía la rueda ya era algo fantástico y eso tenía en realidad ¿cómo va a explicar? era algo de hierro que tenía alas como aves pero no no las movía sino que estaban duras pero después las alas comenzaban a hacer un estruendo y había una potencia y comenzó a avanzar y volaron y se les tragó a personas les tragó por sus costados está describiendo el evento Pablo dijo en algún momento dado porque no tiene las palabras porque no existían las palabras no existía palabra avión no existía palabra aeropuerto ni nada de eso Pablo dijo cosas que ojo no vio ni oído o yo son inimaginables para el ser humano son las que están reservadas para los que creen en Jesús no hay términos en los cuales él pudo haberse apoyado para expresar el amor que Dios te tiene y el lugar cuando Jesús dijo voy y donde yo ustedes también estarán eso Pablo se le permitió ver este varón escribe en Romanos 11 versículos dos versículos 33 y 34 o profundidades de la tierra de la sabiduría y de la ciencia de Dios lo leo en exclamación porque así está cuán insondables cuán insondables es profundo no lo podemos comprender en su magnitud son sus juicios e inescrutables no lo podemos comprender en su totalidad sus caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero la carta de los romanos es la carta por excelencia donde se habla del luego un linaje de Dios del linaje de los salvos por medio de la fe y hace elogio de Dios de la forma en la cual nos rescata de la forma en la cual Él se revela por medio de su Hijo Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras renovando nuestro corazón y haciendo que todo lo que nos rodea tenga un sentido aún más profundo para poder adorar a Dios como Él es digno de ser adorado estos versículos nos enseñan que Dios no solamente es incomprensible en todo su ser sino que también está mucho más allá de la capacidad humana poder cabalmente o poder comprender cabalmente cada uno de los atributos de Dios su poder su grandeza sus pensamientos sus planes su sabiduría su juicio tampoco podremos saber todo lo que se puede saber ni siquiera sobre un solo aspecto del carácter de Dios que nos es revelado en la Sagrada Escritura pero ese carácter nosotros tenemos una concepción pero te puedo asegurar que cuando estemos delante de Él esa concepción vamos a darnos cuenta que quedó muy muy corta en relación a todo lo que implica Dios no te estoy desanimando para que dejes de confiar en acercarte a Él sino todo lo contrario tener un corazón asentado en humildad para poder avanzar en un genuino conocimiento de Dios por medio de lo revelado para que no te hagas ideas falsas de quien es Él Dios es incomprensible aunque lo podemos conocer Él es incomprensible en qué sentido Dios es infinito y nosotros somos limitados ¿si? limitados en fuerza limitados en conocimiento limitados en tiempo Dios en su unidad perfecta con sus atributos va más allá de las experiencias humanas que podemos tener esto lo quiero decir así entre paréntesis en relación a las experiencias humanas ninguna experiencia que vos puedas tener en tu vida espiritual que te separa que te aparta que te contradice las Escrituras no las tomes como de parte de Dios recordá que Pablo advierte muy claramente el Espíritu del Señor porque toda la Escritura es inspirada por Dios pero utilizó a su siervo Pablo como un bolígrafo era Dios el que agarraba a Pablo y escribía Satanás se puede disfrazar como ángel de luz todo aquel que niega que el Cristo vino en carne no es no es de Dios es del Anticristo no puede tu experiencia de amor no puede tu experiencia de enojo o de lo que vos conoces de la justicia la paciencia o del celo tu experiencia en esas cuestiones no pueden ser tu parámetro para medir a Dios él va mucho más allá cuando y lo voy a tomar de la Sagrada Escritura ya no me da mucho el tiempo para hacer más muchos ejemplos pero y tengo que avanzar aquí cuando Jesús dijo en relación a esos hombres que trajeron a una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio la ley decía tenía que ser apedreada cuando él dijo que lance la primera piedra que esté libre de pecado y todos se fueron él pudo lanzar la primera piedra porque Jesús era sin pecado y no se iba a infringir la ley él no estaba diciendo mi hija hiciste bien anda y adulterá otra vez no dijo eso ni yo te condeno ve y no peques más él vino para libertarnos nuestros juicios son limitados esa gente se rebelaba en contra de lo que se estaba manifestando era Dios mismo y su carácter en carne y hueso delante de sus ojos y no pudieron resistirlo se fueron en vez de entender el tiempo que les estaba visitando cuando se te presentan las sagradas escrituras es un nuevo tiempo es una oportunidad que va a trascender sobre no solamente a tu vida terrenal sobre tu eternidad va a trascender cuando las personas te exponen a las sagradas escrituras entender la motivación cuando le expones a alguien a una persona que está separada de Dios a lo que Dios te reveló en su palabra estás teniendo la oportunidad de ser una herramienta de Dios para que la eternidad de esa persona trascienda hacia los cielos hacia cosas que no son imposibles de explicar es demasiado linda tu oportunidad de servirlo a Dios es muy glorioso lo que lo que fuimos a lo que fuimos invitados en participar aunque no lo podemos entender en su cabalidad vuelvo a decir las consecuencias del pecado también son son limitantes para poder comprender a Dios en su cabalidad nuestra caída hace que distorsionemos y muchas veces torzamos pervirtiendo la verdad sucede eso podemos hacer muchos ejemplos quiero apurarme pero creo que el concepto está claro que un obstáculo también es la condición caída del ser humano Dios ha elegido también no revelar determinadas cosas el pasaje con el cual quiero sostener eso el famoso Deuteronomio 29 29 que dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos le enseñaste a tu hijo ese paréntesis y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de su ley Dios será menos incomprensible en el cielo mi hermano mi hermana es un aliento también y una expectativa linda Jesús dijo yo le hablo las cosas terrenales para que las puedan comprender si las hiciera en las cuestiones espirituales no las pudiera sobrellevar Jesús habló con términos del campo ¿verdad? términos agrarios términos de lo que es cuidar el ganado porque la sociedad su auditorio tenía esos conceptos y él les podía de esa manera dar a entender lo que venía a ser revelado el carácter de Dios vuelvo a decir primera carta de los corintios 13-12 ahora vemos por espejo es como si fuese que no podemos ver claramente el ejemplo que está usando el apóstol Pablo en la carta de los corintios oscuramente más entonces en aquel día veremos cara a cara van a haber cosas que en el cielo vamos a poder comprenderla mejor maneras en las cuales vamos a conocer a Dios acciones sus nombres las cosas que podemos decir en relación a los nombres de Dios la acción la creación recuerdan Romanos capítulo 1 versículo 20 esas son acciones su nombre por ejemplo Jehová Jiré cuando te sentís proveído en una situación de dificultad y así hay también imágenes por ejemplo Roca es un esposo también es un padre también es un pastor también podemos conocerlo y es la forma que por excelencia la Biblia utiliza sus atributos los atributos de Dios expuestos en las sagradas escrituras es la forma en la cual vos vas a poder cuando decimos su atributo estamos diciendo su carácter recuerdan cuando nos juntamos Luz Marina y yo y comenzamos a convivir es como cuando se te expone la palabra y querés llevarlo fuera de este salón y lo querés vivir ahí te vas a dar cuenta si estás o no en pacto porque si entras por aquí y sales por allá te hubiese sido mejor no venir y esperar que te duela el pecado para acercarte a Dios atributos los atributos de Dios son descripciones normativas que las imágenes los nombres de Dios y las acciones iluminan vuelvo a decir las imágenes así de los nombres de Dios y las acciones que se suceden son son como una luz que van ayudándonos para tener una mejor perspectiva de quien es Dios pero Dios en sus atributos sus atributos son su su característica esencial los atributos de Dios se clasifican por lo general en los incomunicables y los comunicables cuáles son o sea los incomunicables son aquellos que no posee la gente vamos a poder profundizar mucho ya hoy y quiero tratar de dejar así algo que en verdad te sirva en tu corazón para poder acercarte confiadamente a buscar a Dios y bueno los comunicables si son atributos de Dios que también se puede observar en el ser humano entonces podemos hablar vamos a hablar de algunos primero vamos a hablar de los comunicables los que pueden estar en nosotros y si somos de la fe en Jesús deberían estar en nosotros el primero luego quiero arrancar con este santidad bueno la santidad de Dios es distinta la santidad de Dios es en relación a que Él es único Dios mi hermano Dios es absolutamente perfecto Él está por encima de todo Él es majestad sobre todo Él tiene una pureza la santidad de Dios lo podemos decir Él es único por eso acá se derriba las cuestiones como la religión de los mormones por ejemplo donde está la teología de la progresión donde si vos te portas muy bien y bueno y haces muy bien las tareas las cosas aquí en la humanidad no estoy haciendo burla y lo estoy haciendo de una manera muy resumida pero en síntesis vos podés llegar a ser un Dios en una galaxia que el ojín fue un hombre que no es cierto la Sagrada Escritura en ninguna parte vas a encontrar donde al Padre se puede decir en relación a Él que fue hombre que tuvo carne y hueso como si el Hijo Jesús la santidad de Dios es que Él es único sobre el universo no sobre esta galaxia la Vía Láctea nomás y tu santidad es cuando creíste en Jesús y naciste de nuevo y participaste de la naturaleza divina pero esa santidad según Apocalipsis 20 11 va en progreso según te acercas a Dios el que es santo ya está ya creíste santifíquese transfórmese en su manera de entender la vida y ahí dice te vas a enamorar cambio el término pero dice ahí comprobarás Romanos 12.2 que la voluntad de Dios es alguien leyó esa porción de la Biblia como es la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta había sido cuando nos enamoramos nos comenzamos a poner de acuerdo con Luzma entiendo el matrimonio es bueno es agradable hay una mente perfecta detrás de esta convivencia es que Luzma y Pepi son perfectos habló de la santidad de Dios y que es un atributo comunicable sobre la humanidad leo este pasaje de Apocalipsis 4.8 dice y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas atiendan lo que es este evento sobrenatural y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el Señor todopoderoso haciendo una analogía con una porción del libro del profeta Isaías el Señor todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir haciendo relación a la Deidad de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida se debe temer se debe obedecer a Dios a medida que prosperas en tu santidad es una pareja que creció vuelvo a hacer la analogía con lo terrenal es una pareja que creció en la convivencia si bien Luz Marina y yo empezamos mal nuestro camino y era muy egoísta y muchas veces pensábamos y hasta nos fuimos de casa diciendo esto fue un error esto fue una equivocación tal vez tuvo que haber sido aquella mujer y ella diciendo tal vez tuvo que haber sido aquel hombre y tantas cosas que seguramente en algún momento dado los que hayan estado casados han experimentado si bien esas cuestiones pueden estar en medio de nosotros esas cuestiones nunca van a pasar en relación a la santidad de Dios Él aunque vos seas infiel Él no puede ser infiel y Él estando Él estando en nuestras vidas y avanzando en el conocimiento todas estas cuestiones se comenzaron a hacer esas cuestiones de nuestro carácter de nuestra naturaleza caída nuestro carácter sin madurar de nuestro egoísmo con Luz Marina se hicieron cada vez más débiles más débiles o sea nos comenzamos a poner con autoridad sobre Él ¿por qué? porque la autoridad de Dios estaba con nosotros y ahora yo no veo mi vida sin Luzma no veo mi vida sin esta mujer tengo una historia con ella tengo mis tropiezos tengo mi victoria tengo mi descendencia engendrada con ella tenemos nuestra historia de cómo hemos empezado de abajo nuestras lágrimas hasta nuestras heridas forman parte de la necesidad en el buen uso de la expresión porque ella no es mi Dios ni yo soy Dios suyo pero de todo lo que hemos construido y de lo que implica hoy el pacto que tenemos Luz Marina y yo esa es por la santidad del Señor por eso la gente no prospera en su relación conyugal ¿saben por qué? porque lo quieren vivir en su humanidad quieren cambiarle a su cónyuge no saben que es la cuestión más frustrante querer cambiarle a otro ser humano no saben no se dan cuenta no aceptan no se someten a Dios que es imposible cambiarle a otro lo único que podemos hacer es someternos al Señor para que Él nos transforme a nosotros a la imagen de Jesús santidad santidad y en ese proceso terminamos afectando nuestro entorno me fui mucho en este mero ejemplo no malo hermano lo voy a tener que hacer con mucho respeto al Señor y también con respeto a ustedes pero ya no voy a poder hacer así con los otros atributos comunicables porque se me fue el tiempo pero atiendan omnipotencia de Dios ¿cómo esto va a ser comunicable? ¿sí? el mal nunca impide la voluntad final de Dios por eso a pesar del sufrimiento podemos tener paz la paz que sobrepasa entendimiento eso mora en nosotros eso es la el poder sobrenatural de Dios en nosotros hay un pasaje muy lindo Isaías 46 9 al 10 hay otros pasajes pero le doy uno por lo menos soberanía la humanidad debe obedecer y someterse a Dios como sujetos humildes de su reino ¿se acuerdan? esclavos Dios tiene gobierno absoluto sobre toda su creación como rey nosotros podemos participar en esto omnisciencia no es que nosotros vamos a adivinar todas las cosas ¿qué es lo que quiere decir eso? todos los pensamientos porque hay algunos que quieren hacer medio adivinanzas sobre la gente diciendo que son profetas y hermanos por poco no te cobran cada vez que te van a profetizar entre comillas tampoco me puedo extender mucho pero si a alguien le sirve no estoy haciendo burla ni tampoco estoy cancelando que los dones puedan estar vigentes porque no encuentro un pasaje para hacer una aseveración así pero estoy hablando de una dependencia de los hombres hacia los hombres nuestra dependencia tiene que ser hacia hacia Dios si lo conocemos en verdad todos los pensamientos de Dios y sus acciones se basan en el conocimiento de lo perfecto por eso Él es perfectamente confiable someter tus pensamientos al Señor es lo que te va a dar lucidez pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas primera carta de Juan 3.20 bueno voy a mirar los atributos incomunicables cuatro atributos y termino con esto si lo doy la alabanza enseguida cuando voy por el segundo ya pueden ir pasando Él es independiente ¿qué quiere decir eso? Dios nunca necesita de nadie ni de nada Dios no le quiso perdonar a los ángeles Él no necesita de ellos no necesita de vos ni de mí Él es Dios estamos hablando de atributos pasaje bíblico el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay siendo Señor del cielo y siendo Señor de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni se ni perdón ni es honrado por manos tu ofrenda de hombres como si Él quiere decir que no tengamos que honrarle en este sentido como si Él necesitase de algo pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas Él es quien la da Dios no necesita de nosotros ni al resto de la creación para nada pero nosotros y el resto de la creación si podemos glorificarlo y reconocerlo en que necesitamos estar con Él su inmutabilidad me encanta siempre se puede confiar en Dios es Dios porque siempre cumple sus palabras y nunca es así un Dios que se vuelve caprichoso o en un momento dado tiene ira y va a destruir todo como los dioses griegos o de la antigüedad de los vikingos y toda esa historia esas deidades falsas que parecían niños caprichosos dice Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos continuó su plan con Israel y hoy casi dos mil años después que habían sido dispersados como Jesucristo lo había anunciado que no habría de quedar piedra sobre piedra en relación a lo que iba a acontecer sobre Israel por haber rechazado a su rey que se había hecho hombre y había caminado enfrente de ellos pero Dios sigue siendo el mismo aunque hubo un castigo hoy dos mil años después están ahí en la tierra que Jehová su Dios le había prometido esa es su omnipresencia también donde dice en el libro de Jeremías 23 versículos 23 y 24 soy yo Dios de cerca solamente dice el Señor o no soy un Dios también de lejos se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no pueda ver no no lleno yo dice el Señor el cielo y la tierra y el Salmo 92 habla de su eternidad antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo hasta los siglos tú eres Dios Salmo 92 esto por ejemplo son atributos incomunicables esto solamente le pertenece a nuestro Dios solamente son de él para entender el carácter de Dios pueden pasar por favor los de la alabanza para entender el carácter de Dios miramos en última instancia a Dios hecho hombre ¿de quién estoy hablando hermanos? de Jesús el carácter perfecto de Dios nunca hubo ni habrá hombre igual porque aunque fue 100% hombre él era la plenitud de la Deidad habitando corporalmente en cuerpo porque Dios veo segunda carta de los Corintios 4.6 que mandó que desde las tinieblas resplandiese resplandeciese su luz es el que resplandeció en nuestros corazones en nuestros corazones los de limpio corazón es el que resplandeció en nuestros corazones para decir conmigo para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz en la persona en la imagen de Jesucristo segunda carta los Corintios 4.6 termino con esta expresión que ruego una vez más al Espíritu Santo te pueda ayudar te pueda ayudar se desplegaron se desplegaron todos los atributos fundamentales de Dios aunque yo no los hablé todos por ejemplo la ira no hablé de la ira y del amor porque hay gente que quiere separar el amor y decir no Dios es Dios de amor y no va a enviar a nadie al infierno hermanos la Biblia habla de que va a haber gente que va a ser arrojada al lago de fuego que cuando vengan el castigo de las plagas le dan Apocalipsis y que la gente va a buscar morir y la muerte se escondirá ellos ellos seguirán maldiciendo a Dios habla de la gente ni los demonios se animan a maldecir a Dios porque saben más bien que nosotros quien es él pero si son espíritus que inspiran las blasfemias en la boca de los hijos de desobediencia de la gente que está en rebeldía que inspiran el justo juicio de Dios conforma su santidad y su soberanía pero también Dios es amor también Dios es gracia también Dios es misericordia también Dios es bondad compasión sabiduría pero también él es justicia soberanía poder todo esto mis hermanos todos estos atributos de Dios se encuentran perfectamente desplegados en una armonía gloriosa que solamente la pudo haber revelado la deidad en la cruz de Cristo ahí se encuentra su amor bájate y creeremos a muchos salvo que se salva a sí mismo se quedó en la cruz por amor llevando en el madero nuestra maldición y vino tu castigo mi castigo sobre él por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios elí elí la matzabactánea ¿por qué me has abandonado? es más profundo de lo que puedo expresar te tiene que ayudar el Espíritu Santo así está revelado pero solamente él te puede demostrar como el carácter de Dios su eterno poder y deidad se manifestaron en ese en ese evento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad la cruz de Cristo él es Dios Él es nuestra salvación